...de Mike, ¿me gustaría tener una reflexión por su parte en este tema? Pues ya lo han visto en esa nota de prensa que les hemos mandado, ¿no? En esa nota en la que hemos utilizado la expresión de estirar el chicle. El chicle que es inconsistente, el chicle que no tiene mucho más trascendencia y sin embargo, RQR, como lluvia fina, están insistiendo en el tema del paseo en la Navidad. Yo creo que ya lo he explicado hasta la extenuación, en público, en competencias de prensa, en comisiones informativas, un asunto de que la oposición creo que conoce todo el expediente. Todo el expediente. Se trata de esos temas con los que los socialistas, como digo, se están dedicando a insistir, a insistir, a insistir y buscando mantener una política que resultó fácil alertar por esos contratiempos que se dieron en el mercado de la Navidad, muchos de ellos imprevisibles, y que se produjeron cuando ellos, lejos de la Navidad, intentaron hacer, contribuyendo en la medida de sus posibilidades, a magnificarlo de la forma absolutamente innecesaria. Y cada semana nos seguimos encontrando con las repeticiones, repeticiones, que además son muy graves, pero que siempre esconden detrás de ese adjetivo de presuntos. El PSOE tiene una intención, y la intención que tiene el PSOE es la de seguir generando ruido entre la ciudadanía y que el portavoz del PSOE pueda seguir siempre apareciendo los titulares de prensa para satisfacer su propia frustración y mantener así sus ataques a los gobiernos de la ciudad. Esto es una polémica que yo creo que no tiene ya más recorrido y que de luego yo no voy a colaborar en mantener viva ni un minuto más. Se ha explicado, se ha proporcionado toda la información a los grupos y tenemos absoluta tranquilidad sobre la forma en la que se hicieron las contrataciones. Tal vez menos tranquilos parecen estar los socialistas cuando están lanzando acusaciones por el modo de contratar que hemos aplicado. Que como saben ustedes y ya he explicado, es el que estaba fijado en los presupuestos de 2022 y prorrogados en 2023 en las bases de ejecución del presupuesto. Bases de ejecución del presupuesto que con los presupuestos de 23 prorrogados yo no me puedo saltar. Por lo tanto, Clara Martín, por cierto, que no fue capaz de hacer un presupuesto en su año de mandato, está criticando su propia forma de hacer, sus propias bases de ejecución del presupuesto. Y esto creo que resulta contradictorio y cuando menos inadmisible. Y no admitimos, como digo, es inadmisible porque no admitimos el ataque reiterado hacia la concejala May Escobar, a la que como es lógico, como se pone en imagen a ustedes, arropa todo el equipo del gobierno. Tal vez creo que el equipo, los socialistas tienen en la cabeza aquel chusco asunto de los contratos de cultura que llevaron a la dimisión obligada de su concejala de cultura. Lo tienen tan presente que incluso en sus comentarios en las redes sociales se ven traicionados por el subconsciente y atribuyen a May Escobar la concejalía de cultura. ¿En qué están pensando? Se les hablaba antes de la expresión de frustraciones en el PSOE, ¿no? Pues ahí tienen otro ejemplo. Miren, en esa obsesión del ataque al equipo de gobierno, fruto de lo que ya me ha atrevido a calificar durante tantas veces, de ese eterno duelo no resuelto por haberse visto desalojados de la alcaldía, pues los socialistas se están mostrando de verdaderamente expertos como energía en estirar el sitio, pero también prolongando polémicas inexistentes. Y lo que es peor, mintiendo. Miren, lo hacen continua y reiteradamente con tantos temas con los que llevan insistiendo tantos tiempos. Les voy a decir algunos. Lo hacen con los infundios sobre los sueldos de los concejales, que les recuerdo que se retiró de un pleno y nunca se han sumido. Por tanto, eso es una mentira. Lo hacen con la supuesta reforma de los despachos y espacios de la alcaldía, que jamás se han realizado. Por tanto, eso es mentira. Lo hacen intentando ataques sistemáticos contra varios tenientes de alcalde, cuestionando si trabajan, si no trabajan. La demostración es evidente. Por tanto, otra mentira. Lo hacen inventándose que el alcalde cuenta con no sé cuántos guardaespaldas, a sabiendas de que es falso. A sabiendas de que hay un único conductor, que es policía local, y que hace su trabajo en calidad de obreres de policía. Por tanto, es otra mentira. Y ahora, insisten, lo llevan haciendo desde la última Navidad, con el intento de arrojar dudas sin fundamento sobre los contratos de la última Navidad. Esta es otra mentira. Insisto. Mentiras, mediocardades, infundios, y el deseo constante de generar ruido. Esta es la forma que el PSOE tiene de hacer o entiende la tarea de hacer oposición. Yo, bien, ya está bien. El tema, los temas las grandes innecesariamente. Creo que se han hecho las cosas como deseo ir a hacer. Y, si son presuntos delitos, la justicia estará encargada de dar su veredicto. Sobre esta cuestión, la semana pasada se aprobó en Junta de Gobierno licencia para la construcción de viviendas en el barrio de El Salvador. ¡Gracias!